A quien querés, a ver quien puede con él Silberio, tu brilla estrella, el príncipe milagro De la fiesta más bella, carmelo que está en el cielo Que asoma de eterno al amor Silberio, Silberio Pérez De la fiesta más bella, carmelo que está en el cielo Que asoma de eterno al amor Monarca, me he dicho lazo, torero tu rezo Hasta caer español Silberio, cuando tu ría, tu cambio por un trono Mi bandera de sol Silberio, tu brilla estrella, el príncipe milagro De la fiesta más bella, carmelo que está en el cielo Que asoma de eterno al amor Monarca, me he dicho lazo Torero tu rezo Hasta caer español Silberio, cuando tu ría, tu cambio por un trono Mi bandera de sol El príncipe milagro El príncipe milagro El príncipe milagro El príncipe milagro Para que vean que estamos en el príncipe milagro Oh, que vean que muchas gracias Gracias, vamos a seguirlo, te agradezco Pues aquí estamos amigos Desde la fiesta de Santa María del Valle Para la gente que no sabe lo que es la serenata Bueno, lo que está sucediendo ahorita Los hombres, como ven, van como las agujas del reloj Las mujeres caminan al revés Y si a alguien les gusta Pues tienen que pedirle la vuelta Ser románticos Puede empezar con un confetito Con una flor Con los niños andan aventando ahí Eso no se vale Eso no les gusta Pero bueno, ya saben que no falta aquí Así es que pasen Nos invitamos a que se vengan a vivir Esta tradición Tenemos aquí el show de Patializo En el escenario Pues vénganse a disfrutar Todavía en estas fiestas de abril Tenemos aquí hasta el domingo Mañana estarán los centenarios Gracias aquí en la plaza La banda del mitote del viento Que está a punto de desgracia Aquí siempre nos vemos Así que vamos Santa María del Valle los espera Muchas ocasiones Vénganse 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 Mi amor Eres matal de algodón Que vives en el capullón Ay, qué tristeza me da Cuando te vienes de orgullo Bebe a mi corazón El renado fue el tuyo Ay, les hablo de seguido Chido por tus querés La perdición de los hombres Con las benditas en tu piel Y aquí se acaban cantando Los versos de los laureles Amigos, disfrutados Gracias Gracias, gracias Vamos a más a ustedes Y arranca la banda, señores Bien bailando Esas las bandas en la parte sur de la plaza Cuando yo sabré que el que te abrazaba Ya me encuentro y nos hicimos el calor En las tardes tan claras Con las verdes tan boletas Le robaste el corazón Luego vino el rinco de agua Y no sé dónde andó Y el rinco se acabó Al colmo de tu suerte Al colmo de tu suerte Estoy creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente rojo le llamo yo Al colmo de tu suerte Al colmo de tu suerte Así dejaste mi corazón He hecho pedazos por tu canción Ahora te vuelvo en el ronco Abrazada Ponle loco Y te vuelvas a mi amor Porque así son las mujeres Cuando yo sabré que el que te abrazaba Ya me encuentro y nos hicimos el calor En las tardes tan serenas Con las verdes tan boletas Me robaste el corazón Luego vino el rinco de agua Ya no sé ni dónde andás Y mi madrino se acabó Al colmo de tu suerte Estoy creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente rojo le llamo yo A tu cariño me cerradó Así dejaste mi corazón He hecho pedazos por tu traición Ahora te vuelvo en el ronco Abrazada Ponle loco Y te vuelvas a mi amor Porque así son las mujeres Son de los romanos Que las que te abrazaban En tu traición Muchas gracias Muchas gracias Vamos a grabar la circuita Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Contenta mía Benditos adiós Contenta y a gusto Palabra los norteños Estamos en vivo Ahorita lo disfrutamos Está sabroso Muy bonita noche Hay que seguirla pasando bonito Vamos a continuar Aquí pues yo abriendo con aguina No sé que Bueno chicas Que me gusta Qué lindo Un saludo Casiión inmerso Como ven, las chicas se arreglan de muchos labores y todo el mundo nos disfruta. ¡Gracias! 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 ¡Claro que sí! ¡Por aquí estamos dando tarjetas a todas las personas que buscaré! ¡Que aquí nada más se acercan con nosotros! ¡Y con mucho gusto! Esta es la famosa serenata. ¡Miren! Los hombres van así como amanecidas en reloj y las chicas van al revés. Pues ya se voltean a ver y se están de loco. ¡Ándele! Si les gusta, pues ya les piden la vuelta. Una que otra, la gente recuerda, pues caminan para ver que no saben cómo funciona esto. Pero bien. ¡Adiós! ¡Tutas reinas! ¡Ay, qué bonitas! ¡Ese es el lugar de aves! ¡Aquí están de la puerta! ¡Ya veníamos! ¡Es el lugar de aves! ¡Ellas! ¡Ellas! ¡Ay! ¡Qué felicidad! ¡Órale! ¡Ellas! Gente bonita de Barrio Bajo Que ve que también hay todos los grandotes Amiga Victoria que es princesa También las parejas se divierten Soy nieto Adiós Como ven chicos, esto es Santa María del Valle Nuestras fiestas maravillosas Aquí estamos todos listos Dios me los bendiga ¿Cómo está Raquel? ¿Contenta? ¿No crees que no ibas a venir? Saluda a todos, ándale Tarde pero sin sueño Qué bueno Ella es Rack y Table La que le puse ya Te nace de mi corazón Decirle que usted es mi vida Que no se vivir si no se disculpe Que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentir sus besos Tus manos siempre acalicien Quiero comprobar que mi amor No quiero morir de amor Hasta que escuche sus bocas Decirle que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Le nace del corazón Le nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no se vivir sin usted Que no se vivir sin usted Disculpa que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Si el corazón me domina Si usted me enamora Quiero decirle a mil cosas Que no hace poquito tiempo Sin miedo estoy con usted Quiero beber de sus labios Y el agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de ser La cede del corazón De usted me enamorado Quiero decirle a mil cosas Que no hace poquito tiempo Sin miedo estoy con usted Quiero beber de sus labios En el agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de ser Quiero sentir sus besos Sus manos que me hagan y me siguen Quiero comprobar que no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Me nace del corazón Muchas gracias Muchas gracias Gracias, gracias Gracias Bien Ok, caminando Gracias. Un aplauso para este señor que nos va a cantar un par de temas por aquí, claro que sí, para que sigan bien con todos ustedes. Gracias. Un aplauso para este señor que nos va a cantar. Un aplauso para este señor que nos va a cantar. Un aplauso para este señor que nos va a cantar. Un aplauso para este señor que nos va a cantar. Allí estaba echado un perro sin comer y sin dormir, quería mirar a su dueño, no le importaba a mí. Así murió el perronero, aquel noble guardia, que quiso mucho a Gilberto y dio muerte a Don Julián. Se la están pasando. Bien. 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 de esta vida infeliz y que venga en las copas de mi ella baja en el mundo sin mí y yo baño en el fondo del liso ella dice que dejó la foto para que mis ojos la abren de cerca que es un hombre rico que le da dinero y que sin embargo yo le di pobreza Gracias público que se la pasen el gusto Gracias Fuerte el aplauso para don Pedro que bueno aquí está Raúl Muñoz ¿Contratación es a qué número? ¿Qué teléfono lo contrata? Es 33 33 13 23 31 43 Ándele Apúntenle ya quedó grabado estamos transmitiendo en vivo y ahí queda grabadito ya la voló Muchas gracias Ánimo Chale ganas jóvenes Hoy tenemos en este pequeño descanso de Pati para que relaje su voz tenemos también a otra a otra intermedio una chica muy talentosa que viene de una familia que ya tiene toda la tradición de cantar por ahí en la curva de la angostura les vamos a dar un fuerte aplauso para los hermanos Vázquez fuerte aplauso para Nancy y Alejandro que aquí están con nosotros ¡Bienvenidos! 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 Bueno, si todo listo, Nancy y Alejandro Vázquez, en el escenario La primera canción que cantaremos se llama Volverte a Ver de Cheno Esperemos que les guste Volverte a ver De otra forma ya lo ves Mi vida, mi vida junto a ti Tengo que ir y la credí Tantos no hoy dicen sí Nuestro ensayo terminó, nuestro tiempo aquí llegó mi vida Lo dice el corazón Y no hay espacio ni lugar que nos pudieran separar ¿Cuánto esperé volverte a ver? Siento que esta pequeña vez, amor Me llamo aquí en tu voz Me llamo aquí en tu voz Me llamo aquí en tu voz Recuerdo a mi voz Me llamo aquí en tu voz Ya tiene conexión Saber que estabas por aquí Fue lo que me hizo seguir ¿Cuánto esperé volverte a ver? ¿Cuánto esperé volverte a ver? Siento que esta primera vez, amor Me llamo aquí en tu voz Me llamo aquí en tu voz Me llamo aquí en tu voz No hay una paz No hay una paz entre tú y yo Y la historia de los dos Fue lo que esperé volverte a ver Siento que esta primera vez, amor Me llamo aquí en tu voz Adorado con un soñé volverte a ver Entre tus brazos yo me siento bien Encuentro la razón de mi vida 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 Es Enrique González Adiós